El pasado viernes falleció el político y presidente del partido revolucionario socialdemócrata Atuey de Camps Jiménez a sus 69 años de edad. La información fue confirmada, también su hijo Luis Miguel de Camps quien agradeció a los medios de comunicación el interés y seguimiento que le dieron a su padre y el apoyo brindado. Dijo que de parte del partido iban a emitir un comunicado en ese momento. De Camps, quien participó como candidato presidencial en las pasadas elecciones de mayo, murió a las 9.30 tras varios años padeciendo un cáncer de colon. Y como pueden ver ustedes en las imágenes, se fue deteriorando mucho físicamente. Lamentablemente falleció. Perteneció por años al PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Nació en Cotuy el 29 de junio del año 1947. Más adelante tenemos la opinión del doctor José Rafael Vargas, senador de República Dominicana por Espaillat, en torno a este líder político que lamentablemente se nos fue. A propósito de la muerte de Atuey de Camps, un hermano también falleció. Y esta información fue dada luego de haber fallecido Atuey de Camps. Y es lamentable. Naturalmente es algo que ocurre, la muerte, pero... Doloroso de que sucedan dos personas queridas en una familia que fallezcan de esa manera. Es así. Es bastante doloroso para la familia, paz a su alma y sobre todo conformidad a sus familiares. Seguimos con más Entre Jerez.